Virgencita de los Llanos Virgen de la Coromoto Patrona de Venezuela La que reanima y consuela con amor a sus devotos Hoy he venido hasta ti A regalarte un joropo Con sentimiento llanero y fragancia del estero Pa' que perfume tu rostro muy agradecido Me siento glorioso Virgen de poder cantarte Aunque traigo el pecho roto por la inclemencia del tiempo De un mundo muy revoltoso Donde existe gente buena de corazón bondadoso Pero también hay el doble Cuando la ciudad de Guanare, capital de un portugués Estuvo fundada en 1591 La ciudad de Guanare, la capital del estado portuguesa Fue fundada en 1593 La ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa Donde la ciudad de Guanare se hizo en la región de Cospes Las ciudades de Guanare se hizo en la región de Cospes Fue a la zona del norte Fue a la zona del norte Cuando la Iglesia Católica Romana comenzó con la Evangelia de la Iglesia, sus esfuerzos fueron al principio resistidos. Hay una leyenda que la Virgen María se apareció dos veces para el jefe de la tribu local. Una vez en 1651 en el Cañón del Río cuando ella le dijo ser bautizado, y una otra vez cuando aún se negaba al bautizo. En septiembre el 8 de 1652 cuando apareció en su choza. Ok, ok, si me venís bien, goodbye. A los minutos. Hey, good morning. Good morning. Excuse me, can I speak with you? Yes, of course. Where are you from? I am from Venezuela. I live here in Portuguese state. Oh, you can speak English. Yes, I like English language. I study English at English. Oh, congratulations. I know that the Venezuelan can speak English. Yes, we can. Sorry, can I interview you? Yes, tell me. Sorry, what is your name? My name is John. And where are you from? I am from Canada. And now, where are we, John? He is from Canada. And he is visiting all the streets from a very beautiful land. Tell me, why did you come here? Well, I like traveling to a good place and see that this country has many wonderful places. Thanks. How do you feel here? Here is beautiful. Very beautiful. I am so comfortable here. Ok, thanks. We invite you to meet at our country. Thanks for your attention. Goodbye. You are some kind. Ok, thanks. You are some kind. You are some kind. You are some kind. La Conferencia Episcopal Venezolana la declara como patrón de Venezuela el 1 de mayo de 1942. It was ratificada por el Papa Pío XII el 7 de octubre de 1944. La Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare fue consagrado como santuario nacional el 7 de enero de 1996. Pope Benedict XVI elevó el national shrine de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare fue consagrado como santuario nacional el 7 de enero de 1996. El Papa Benedict XVI elevó el santuario nacional de Nuestra Señora de Coromoto a la categoría de Basílica Menor. Mire, así se comienza un cierto día al fundar la ciudad de Guanare el 3 de noviembre en el año 1652. Dos, uno de los altribos más rebeldes, llamados de los copes, ellos se dirigían a llegar a una pequeña quebrada a donde le aparece una bella, y él con su última señora de belleza incomparable que ya sostenía un rabiante y precioso niño ordenándole a los dos indios para que fueran a casa de los blancos a recibir su gran bóptimo sobre la cabeza. Así podrían llegar a los reinos de los cielos, a la tarmayor, ahí pasaron los siete meses, a los siete meses de fe, el indio le picó una serpiente, el indio se murió, el indio en la mano derecha le dejó una propia estampita, esa estampita que se ve y se encuentra aquí dentro del santuario, que se está cubierta por 23 kilos de oro, 18 de quilates, de 3300, 31 brillantes, 12 de zafiros, 16 de esmeraldas, 14 de salomones, 31 pasos fue, 9 de rubí, lo demás fue pala de oro, y también cumplió 372 años, desde el aparecido el indio, que también cumplió el indio de apariciones, por la primera, allá arriba en el manantial, en la segunda, en el santuario, por la tercera, en la choza del indio, que el ministerio representa un padre, a un vigilante, que bajó una columna, del mismo año, él supo todo, lo que ha sido el indio, fue corriendo, a avisarle a un español, el español, para poderle creer, así lo mandó, que agarrara, pero este que era narica, él la agarró, como si fuese muy machista, Huanchán se le dijo, que le esperara, a dos cuadras, corría de un sajón, le esperó, ahí fue demostrando, la reliquia, pueblo por pueblo, así le creyeron, se llamaba Huanchán se, esa fue, toda la historia de la Virgen, que llegue feliz viaje, y que Dios, y la Virgen, me los acompañe, a toda su familia, por donde vaya, amén, cuando dicen amén. Así culmina el video, como parte de la migrada de servicio de nuestro país, el objetivo de esta grabación, es impulsar el turismo en el estado portuguesa, a través del idioma inglés, como herramienta comunicacional. Para el INSEE está en tu comunidad, si quieres ser parte de ella, solo tienes que cumplir tres pasos, acude al INSEE más cercano, inscríbete a un colectivo en el área de interés común, la cual puedes elegir inglés, audio y video, electricidad, agricultura, entre otros. Por último, en el transcurso de 15 días te estarán convocando para formar junto a este proceso de formación. El nuevo enfoque curricular del INSEE está sustentando a la nueva educación popular y la pedagogía crítica. Participa protagónicamente en un nuevo proyecto integral socialista en el área de interés. Grabando. ¡Ya va! Somos para elegir a vos entre el templo nacional. Que no conocí. Exacto, y que no conocí. Ah, pero ¿por qué puede que no conocí? ¡Ay! ¡Sonido! Ustedes se lo saben, ustedes se lo saben, ustedes se lo saben, yo vi que ustedes nos están diciendo tranquilo. Vale, vale, vale. Ustedes se quedan tratando. Cuidado el otro parque. Ah, cuando deciste, está ahí. Ya, ya va. No, no. Ah, bueno. Solamente los de él. No. ¡No! ¡Ok! ¡Preparados! ¡Acción! yo no el gato que nos da en capital pero lo que mueve pero aquí mismo sí arroz no a esa es la mula también tú ya tienes que ir a maracay porque este es bueno no sé vamos a repetirla de nuevo eso ven tenemos la muchacha eso es un hombre no pero es que hemos tratado de de matarnos bien pero lo que pasa es que de las vistas y las mujeres y los hombres también ajá mira mira este personaje me aburrió ya vamos por otro personaje de nosotros levantarse tarde esa es una chica perfecta que yo siempre digo en el proyecto cuando llego ya va salió en mi caballo lo que quita ok veneréis 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 otra vez veneréis veneréis pero no acérquese que está buena veneración no 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 She's